Una situación muy compleja que realmente no estamos acostumbrados, ya venimos golpeados desde hace unos días y bueno, lo hablo no como presidente comuna sino como padre también con dos hijas. Esto no tiene que volver a ocurrir y gracias a Dios acá hoy tenemos un culpable que lo único que pido es que se mantenga en la cárcel. Acompañando a la familia, el equipo de promoción comunitaria y bueno, esperando ahora algunas novedades con respecto a la causa, pero bueno, trabajando. Desde la comuna, digamos, van a seguir el caso de cerca, imagino. Desde la comuna seguir el caso y a la vez ya me puse en contacto con el Ministerio de Seguridad para tener una pronta respuesta de una parte de todo esto para mañana. Así que la intención es que se pueda dar algún paso y dar alguna respuesta a los vecinos, porque yo como un vecino más considero que hay falencias. Uno como presidente de comuna tiene que también poner la cara y ponerse al frente de un reclamo sin discutir con nadie, porque yo entiendo que estamos con una subcomisaría en un pueblo que según el censo 2010 habla de 5.000 y algo de habitantes y hoy realmente en el 2020 estamos cerca de los 10.000 y con el recurso humano para la mitad. Y realmente no se da abasto con lo que hay, más allá de cualquier otro tipo de falencia que pueda haber. Y bueno, ver si podemos dar un paso más para garantizarle a los vecinos lo mínimo que necesitan. Los vecinos estaban pidiendo hace tiempo la renuncia de todos los que forman parte de la comisaría, de los efectivos que forman parte de la comisaría actualmente. ¿Esto lo pudiste hablar en el Ministerio de Seguridad? Bueno, hay varias cuestiones que se vienen hablando, desarrollando. Uno no puede, como yo lo he hablado, en todos lados hay gente que desempeña bien sus funciones y hay gente que no, y no por eso vamos a culpar y poner a todos en la misma bolsa. Pero bueno, sí, esto amerita una reunión ya gente del Ministerio de Seguridad, viene la semana que viene para la localidad, donde vamos a ir trabajando algunas cosas, pero mañana ya, en contacto con ellos, dar algunas primeras respuestas a todo esto que es más que necesario. Es algo que no se espera, que nunca pasó esto acá en Ibarrucea, y bueno, nos encontramos ahora con este hecho del abuso a una menor de 15 años. Estamos atados de pies y manos, no podemos trabajar bien porque necesitamos hacer todas las actas, averiguaciones y no podemos porque la gente se vino a tirar piedras a la comisaría, diciendo que nosotros teníamos detenidos, el detenido no está alojado acá, desde un primer momento fue trasladado a otra dependencia policial, hicimos entrar a un par de personas para que constate que el detenido no estaba acá, y así mismo se ha portado mal con la policía porque le han tirado piedra a las empleadas policiales que estaban afuera, que me parece que no es correcta la forma de haber tratado al personal policial. Recién veíamos que llegaban refuerzos. Sí, 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 llegaron refuerzos porque tampoco puedo exponer a los femeninos a las piedras. Fue una proceder a la aprehensión del masculino, el cual, como dijo la jefa, fue trasladado a otra seccional, va a estar alojado en este momento, y ya se realizó la consulta con fiscalía y, bueno, no podemos ir con las diligencias que tenemos que realizar por el tema de la gente se ha golpeado acá en la puerta. Bien, y en el momento de que llegan los efectivos al lugar, digo, ¿cuál era la situación? No, la situación era que varias personas tenían detenido al masculino. Ya lo habían agredido físicamente, habían volcado un vehículo al lugar y todo lo más. Gracias. 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 Gracias.